¡Feliz Año Nuevo 2022! 18 años de gran amor Nuestras bodas de turquesa La mayoría de edad en el amor, 18 años Beso, 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 beso Beso, beso, beso Beso, beso, beso ¿Otro? ¿Sí? ¿Otro? ¿Otro? ¿Cuántos más? ¡Cinco! ¡Jala, Karina! ¡Cinco! ¡Bravo! ¿Uno más? ¿Otro? ¡Bravo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Sí, bravo! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡E-eh, et, et, E-eh! ¡¡Un aniversario!!! ¡� remains aniversario! ¡ Midwestern You! ¡Es tu es amor! ¡Es tu amor! ¡Es todo! A las 3 A las 3 ¡Bien! 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 ¡Bien!